Los precios del crudo se comportan este martes con altibajos, con el barril de Brent en los $22.98 y el tipo West Texas de referencia estadounidense en los $3.15. La conmoción en los mercados energéticos se mantiene luego de que este lunes el West Texas Intermediate bajó en cuestión de horas de los $15 hasta los $37, precio que este martes avanza con un 91.63%. El barril de petróleo tipo Brent del Mar del Norte para entregas en junio se cotizaba en $22.98 al inicio de la sesión en el mercado electrónico Intercontinental Petroleum Exchange. El Brent perdía $2.59, es decir, 10.13% respecto al cierre previo de $25.57 por barril. Y el crudo estadounidense West Texas Intermediate para entregas en mayo también subía a $34.48, un 91.63% y se cotizaba en menos $3.15 por barril.